muy buenos días familia o mediodía y aquí en españa son ahora mismo las 12 y 12 estamos a día 8 de noviembre 2022 tema importante para cuando amanezca eeuu por el tema de que ellos tienen las elecciones vamos viendo en perú en brasil las protestas lo que sigue habiendo a ver si se demuestra que la máquina dominion han manipulado pues todas estas elecciones y se cae el cabal de por fin empieza ya a tumbarse todo esto que está pasando pero mientras hoy tenemos pues un día vamos a decir bastante divertido dentro del mundo geopolítico nosotros tenemos otro tipo de intervención más de crecimiento personal más de desarrollo personal con la doctora maría obvió es nuestro ser y nuestro pensar esencia y oportunidad es el tema que tenemos hoy pero antes de entrar en este tema recordar que tenéis en la descripción del vídeo derecha la pestaña de ver más y tenéis las 10 plataformas a las que estamos saliendo y os podéis suscribir por si no sabéis encontrarnos así sabéis dónde estamos que cojan el enlace que hay y lo compartan para decir de que estamos en vivo tienen el enlace para verlo más tarde y entramos ya aquí a saludar a la doctora desde barcelona qué tal maría cómo está bien bien hoy ya es otra historia respecto al otro día que me me acababan de dar la noticia sobre la web y la censura y toda la historia de estos hermanitos como como decía el otro día en andalucía que se reían porque les decía yo les llamo a veces las negritas las negritas las negritas y bueno pues pues nada tirando hoy también es un día especial porque es ocho no y entonces los entendidos en esto que saben sobre estas cuestiones más relacionadas con la astrología etcétera no es un día de eclipse hoy también hay un eclipse también creo que es si no me equivoco creo que es de luna si no me equivoco no pero bueno que también tiene sus sus consecuencias parece serlo y bueno el día 11 del 11 según la numerología también etcétera pero bueno esto ya lo dejo para vos para los entendidos en la materia luna luna de sangre la última luna hasta el 2025 o sea pues se hace esta luna este eclipse de luna de sangre una llama luna de sangre y hasta el 2025 no vuelve a haber otra luna de este de esta característica que en el 2025 cuando hay ese cambio no uno en marzo y otro sería en el 2025 que ahí está la cuadratura donde realmente va a haber un antes y un después y también a la gente que sigue el tema de bonos históricos y la rb hoy es día 8 o es el día que los chinos esos los que tienen que soltar la pasta les gusta soltar la pasta es el día 8 o sea que vamos a decir que el cabal hoy le van a dar por todos los lados me parece se va cabal cabal se va cabal esperemos que lo más pronto posible no porque ya toca además yo les animo a que a que descansen un poco ya no un poco no definitivamente que entren ya en reposo eterno porque se llamaría lo que tarda la galaxia en dar la vuelta a la mitad no de la galaxia 26.000 años y 26.000 años sin dar por culo y que vuelvan de aquí a 26.000 años pero que cuando ya no estemos nosotros bueno pues no sé si prefieres hacer todo el tema de la publicidad de los cursos ahora luis o cuando haya más gente cuando haya más gente igual sí sí cuando ya cuando haya más gente sí bueno pues vamos a empezar si yo quería hacer algo que me lo ha apuntado aquí porque digo cuando empiece el vídeo me voy a olvidar y como no tengo otra fórmula voy a utilizar este medio luis con tu cariñoso permiso para porque no sé cómo contactar con él porque es difícil no para yo sé que tiene página es me refiero al a emilio al doctor emilio carrillo que me ha hecho llegar un libro yo creo que es el último libro que no sin sin que quepa duda lo voy a leer y le quería agradecer por su dedicatoria cariñosísima un libro que ha escrito sobre los templarios y me lo hizo llegar hace un par de semanas a través de una una común y yo quería agradecírselo desde aquí muchas gracias emilio por tu cariñoso porque con tu cariñosa dedicatoria y te mando un fuerte abrazo bueno si te acuerdas por telegram me lo pides y te paso el teléfono ah vale pues me va yo trabajo con él a veces y claro por eso digo voy a utilizar el medio de luis porque sé que trabaja muy a menudo con emilio pues bueno para esto porque yo no no digo ahora no sé cómo cómo llegar a él no bueno pues nada ya no me olvido porque lo tenía apuntado y de esto de agradecérselo bien y el tema que quería hablar hoy un poco siguiendo una especie de tríada que voy a hacer que empecé el otro día que es el título era nuestro ser y nuestro hacer no que es que es que es digamos esta 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 especie digamos de dicotomía pero hoy quería aplicarla que no debería ser una dicotomía evidentemente pero que a veces parece que sea una dicotomía no el otro día intentamos deshacerla no y hoy quería yo relacionarlo con el pensar es decir relacionar nuestro ser con nuestro pensamiento o mejor dicho con nuestro acto de pensar porque en realidad lo dije ya también el otro día el hecho de pensar es también hacer ya si recordáis os decía que incluso cuando entramos en el en el mundo de nuestro hacer de la acción de lo que nosotros las prerrogativa las prerrogativas que se nos da para hacer también están marcadas por unos parámetros muy muy concretos hay cosas que se consideran hacer y otras que no bueno pues esto sería que estaría un poco también en relación con lo que quiero hablar hoy no de hecho el pensar digamos que es también una forma de hacer cuando pensamos estamos haciendo pero antes de llegar ahí decir que un poco seguir el mismo esquema no porque es la realidad no antes que nada ante todo somos ser por lo tanto el pensar es una consecuencia del ser y no al revés es decir esto de y aquí yo soy consciente que me estoy cargando digamos alguien pues clásico en la ilustración que era el pienso luego existo no es decir bien no en realidad es al revés allí yo con todo mi mi respeto y y lo digo desde mi más absoluta humildad pero yo creo que descarte se equivocaba es decir no es pienso luego existo sino que es en todo caso soy no existo sino soy y desde allí pienso porque el pensar no es nada más que es además de una acción es también es también un instrumento lo decía yo también en el resumen que que pase a luis el otro día es decir no es que el percibe pensar el acto de pensar sea digamos algo que se pueda minorizar lo que se pueda subvalorar muchísimo menos no el pensar es el acto de pensar es muy importante pero es una consecuencia del ser es decir somos antes que pensamos mucho y y además a partir de ahí podemos entender bien que el acto de pensar es un instrumento y no es ni mucho menos lo que somos es decir que quiero decir y no es un juego sigo diciendo lo mismo del otro día no es un juego de palabras cuando digo que el acto de pensar no es lo que somos me estoy me estoy justamente decir refiriendo a que el pensamiento nuestro pensamiento que elaboramos con el acto de pensar no configura nuestra identidad eso es lo más importante es decir y de ahí vamos a no somos ni lo que pensamos ni tampoco ni siquiera somos nuestra mente nuestra mente nuestra mente es un instrumento que tenemos y sobre todo es un instrumento de quién es un instrumento en última instancia del ser del ser 3d diríamos en última instancia pero sobre todo es un instrumento de nuestra personalidad es decir vamos a colocar las cosas en su sitio es decir el acto de pensar el acto de pensar ya es una forma es una forma es una forma de hacer que no configura nuestra identidad y además es un instrumento importante pero de quién es un instrumento de la personalidad ahora bien es un instrumento lo suficientemente importante como para determinar lo que manifestamos es decir es y ahí es donde quiero ir es decir si que es un instrumento y por lo tanto no forma parte de nuestra identidad no configura nuestra identidad no es lo que nos define como seres ni muchísimo menos lo que pensamos pero sí que condiciona enormemente casi diríamos que designa o vamos a decir condiciona enormemente lo que manifestamos en nuestra realidad por lo tanto imaginamos imaginaros lo importante que es en este sentido no en otro pero sí en este sentido es decir cada vez que pensamos algo estamos colaborando y contribuyendo directamente a que en nuestra realidad a que en nuestra realidad aparezca digamos un fenómeno u otro y eso es muy muy importante es decir y ahí voy porque en realidad yo ahora me estoy refiriendo sobre todo al pensamiento diríamos conceptual y al pensamiento dicho de otra en otras palabras al pensamiento racional al pensamiento de la mente lógica es a lo que me voy me estoy refiriendo hoy porque lo voy en este sentido lo voy a lo voy a lo voy a digamos a analizar con independencia de nuestro sentir que esto será el próximo vídeo el próximo vídeo lo voy a titular nuestro ser y nuestro sentir por lo tanto hoy me voy a referir a a este pensamiento a este pensamiento que elaboramos digamos continuamente con nuestra mente a nivel conceptual a nivel lógico a nivel digamos reflexivo a nivel incluso digamos de conocimiento etcétera no este pensamiento es extremadamente importante a pesar de que no define de ninguna forma ni lo que somos ni lo que somos ni nuestra identidad pero es extremadamente importante porque con él continuamente estamos decretando y sí que es verdad que este pensamiento no tiene todavía la fuerza de la emoción en cuanto a manifestación en cuanto a manifestar en cuanto a poder de la manifestación no tiene la fuerza de el sentimiento no tiene la fuerza de la emoción pero sí que tiene un cierto poder considerable de colaborar a digamos configurar unas determinadas manifestaciones en nuestra realidad por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de lo que de lo que pensamos en toda en todo momento pensar por ejemplo y valga la redundancia que muchas veces depende de lo que estamos digamos configurando con nuestra mente depende nuestro estado de salud y eso es muy muy importante es muy es de extrema importancia y porque fijaos porque a medida que el proceso de cierre del ciclo de la tierra se va produciendo y vamos entrando en este famoso que yo he hablado muchas veces nuevo paradigma a medida que vamos avanzando en este terreno y vamos mucho más dejando de vivir en este mundo mecánico en este mundo 3d de una configuración fundamentalmente de materia de materia densa y vamos avanzando desde el punto de vista de frecuencia y vibracional a este nuevo paradigma porque vamos avanzando sí o sí porque la que lleva la batuta es la tierra que es lo que ocurre que va desapareciendo digamos progresivamente lo que llamamos la causa material es decir esta causa material para producir los fenómenos poco a poco va se va diluyendo ya no tiene el mismo producto protagonismo que tenía hace 40 50 años es decir por lo tanto cada vez más las cosas van dependiendo de lo que vamos decretando con nuestro pensamiento bueno se ha dicho por activa y por pasiva que creamos lo que creemos es decir a partir de lo que creemos creamos bien porque a partir de lo que creemos creamos bien pues porque creemos a través de pensamientos creemos a través de conceptos creemos a través también de teorías etcétera y estas teorías en la medida que les damos fuerza pues cogen digamos impulso y manifiestan realidades por lo tanto con el pensamiento decretamos inevitablemente sí que es verdad y lo acabaremos de completar esto en el tercer vídeo de esta tríada nuestro que será nuestro ser nuestro sentir sí que es verdad que este decreto coge mucha más fuerza si va acompañado de la energía del sentimiento de la emoción pero aunque sea un pensamiento a veces neutro aunque sea un pensamiento digamos en un sentido epistemológico que llamamos en filosofía no quiero complicarnos con las palabras pero aunque sea un pensamiento digamos teórico simplemente digamos de operación de la mente lógica estamos decretando y tenemos que ser muy conscientes de ello es decir que estoy pensando y que está ocurriendo en mi realidad no solamente que estoy sintiendo que también y eso lo vamos a ampliar la semana en el próximo vídeo sino que a partir de lo que estoy pensando yo estoy creando una realidad si yo estoy pensando que he hecho algo mal pues esto va a tener consecuencias en mi realidad digamos inmediata o no tan inmediata eso no quiere no quiere con ello no quiero decir que yo no pueda revisar mis actitudes revisar mis costumbres revisar mis formas de entender la vida etcétera pero revisar es algo distinto de emitir sentencias condenatorias con mi propio pensamiento porque esto tiene consecuencias tiene consecuencias hacia mi salud hacia mi entorno hacia lo que manifiesto hacia los demás hacia las realidades que me voy encontrando en mi camino etcétera por lo tanto tengo que ser muy consciente de ello del poder que tiene mi pensamiento a pesar de que no es ni forma parte de mi identidad bien otra cosa a señalar a partir de lo que acabo de decir de la importancia del pensamiento de este pensamiento teórico diríamos analítico de esta mente digamos cognitiva racional que todos utilizamos a diario que yo tantas veces he dicho que tenemos que saberla digamos colocar en su lugar porque es una mente digamos que a veces no sabe acallarse que a veces interrumpe que a veces no ocupa su verdadero sitio sino que ocupa sitios que corresponden a otros a otras áreas de nuestro ser pero que sin embargo está ahí está ahí y está bien que esté ahí y la clave está en que sepamos darle su lugar su lugar en nuestro ser porque es una consecuencia lo vuelvo a repetir de nuestro ser no es mucho menos lo que lo define lo que le identifica ni nada por el estilo entonces hay algo muy muy clave además un tema que había sido tratado por diversos filósofos por diversos lingüistas etcétera y es que claro cuando pensamos lo hacemos con el lenguaje por lo menos este tipo de pensamiento no otros tipos de pensamientos que derivan de la mente superior que volveremos a tratarlo también en vídeos más adelante pero sí que este pensamiento al que ahora me estoy refiriendo que es este pensamiento que nos ha ocupado la mayor parte de nuestras vidas y casi ha sido exclusivo ahora ya no pero ha sido exclusivo hasta tiempos recientes este pensamiento opera continuamente no sabe hacerlo de otra forma porque es su propio instrumento es su propio lenguaje valga la redundancia opera con el lenguaje de las lenguas el lenguaje que yo he llamado lingüístico y valga la redundancia no sabe operar de otra forma este pensamiento su instrumento su lenguaje son las lenguas la lengua sea cual sea es decir ya se trate de una lengua más hablada menos hablada una lengua digamos más conocida menos conocida una lengua más moderna más antigua etc. es decir este pensamiento lo hace a través de las palabras y estas palabras pues reflejan conceptos reflejan teorías etc. no sabe operar de otra forma entonces a partir de ello quería decir no debemos olvidar que este instrumento que sirve a este pensamiento es un instrumento que es programático es decir la lengua cada lengua y todas no hay unas que lo sean y otras no son programas y están completamente digamos orquestadas completamente estipuladas para llevar a cabo estos programas diríamos que operan con esta nuestra mente y además que la operan la dirigen y sobre todo la limitan es decir limitan su campo de acción bueno esto no voy a hacer una crítica ahora de esto esto nos ha servido diré lo mismo que he dicho muchas veces esto nos ha servido hasta tiempos recientes es decir ha sido un instrumento exclusivo que ha operado con su propio lenguaje es decir el instrumento pensamiento racional el lenguaje de este pensamiento racional son las lenguas y estas lenguas constituyen verdaderos programas evidentemente han sido programas que han sido enfocados en una dirección que han sido en qué dirección pues son programas que han han servido digamos a unos sistemas determinados de creencias y a unas organizaciones determinadas de cultura de sociedad de lo que queráis es decir han servido a un sistema en concreto un sistema en sus diferentes variantes pero que han formado parte de diríamos de un mismo sistema es decir cada lengua ha servido a su manera a este sistema en el que hemos vivido pues y estamos viviendo todavía hasta tiempos recientes y que ahora de alguna manera vamos trascendiendo y nos vamos saliendo de ahí por ello yo insisto que debemos ser muy conscientes de ello porque como programas las lenguas son extremadamente limitadoras es decir y además como programas también no son limitadoras sino que muchas veces estos programas están configurados de tal forma que llevan a la persona al individuo que las utiliza a confusión sobre todo si entendemos que toda la realidad solamente puede pasar a través de la lengua de una lengua determinada sea cual sea es decir el inglés no es menos programa que el catalán ni el castellano ni al revés es decir todos son programas entonces eso debemos tenerlo muy digamos consciente y muy presente en nuestras vidas eso no quiere decir que en un determinado momento las lenguas no nos puedan servir y no las podamos utilizar digo lo mismo que el pensamiento racional pero este este matrimonio pensamiento racional lengua no lo olvidemos es un matrimonio que es servidor de un sistema determinado entonces es importante que entendamos que hay otras formas de acceder a la realidad hay otras formas de expresión hay otras formas de entender el mundo que no pasan por nuestras lenguas y ahí viene todos los problemas que tiene actualmente el profesorado con estos niños que yo he llamado de nueva frecuencia porque estos niños evidentemente no son lo que yo lo llamo con esta expresión no son niños lingüísticos ni son niños conceptuales es decir vienen de mundos que el acceso a la realidad y la manifestación de la realidad pasa por otros canales por lo tanto son niños que los profesores se quejan los profesores están muy instalados en el viejo paradigma se quejan de que a estos niños les cuesta leer de que a estos niños no les interesan ciertas cosas de que a estos niños no les gustan cierta parte de la cultura etcétera bien sobre todo específicamente yo oigo continuamente muchas protestas de que son niños que no leen que solamente les gusta la imagen que solamente les gusta pues están en el mundo pues de la de la inteligencia de la informática de la inteligencia artificial eso es verdad están todo el día con el móvil etcétera y que no y que no no leen ni les interesa los libros con ello no quiero decir no quiero decir que toda esta otra parte también no tiene pocos riesgos esto ya lo hablaremos algún día pero sí que es verdad que por este lado son niños digamos que está este culto a la lingüística este culto a las lenguas pues no la entienden ni la comprenden ni se insertan ahí ni sintonizan ni sintonizan con ello ni nada de nada es decir funcionan de otra forma son telepáticos muchos de ellos aunque no tengan este potencial todavía consciente en algunos casos son digamos tienen son psíquicos en muchos aspectos muchos de estos niños por lo tanto todo este culto a la lengua todo este ya no digamos a todo lo que implica la lengua a todo lo que implica lo que es el conocimiento de una lengua su ortografía su sintaxis etcétera etcétera ortografías que a veces eso depende en el grado depende de cada lengua es decir hay lenguas en que la ortografía llega al grado del absurdo no voy a citar a ninguna por respeto pero hay otras digamos que hay una ortografía digamos más más coherente que hay unas normas digamos más algo más coherentes algo más diríamos que mantienen una cierta lógica una cierta congruencia pero hay lenguas digamos que que tienen un tipo de ortografía que no ni se conoce digamos la razón ni etcétera y además complicadísima algo muy muy digamos enrevesado digamos es decir muy complicado entonces estos niños es bastante imposible que puedan entrar ahí es decir por lo tanto es interesante que que maestros y profesores tengan conocimiento de esto que estoy diciendo para que nos sigamos traumatizando de esta forma digamos a esta generación que funciona completamente por por otros cánones por lo tanto es importante tener en cuenta esto es decir las lenguas son programas y son operadoras de nuestra mente con nuestra mente racional y son extremadamente limitadoras de nuestra realidad de la realidad de la realidad que podamos de la realidad que podamos manifestar y por lo tanto en última instancia son actualmente ya limitadoras de nuestro ser de la expansión de nuestro ser si no sabemos ubicarlas en su sitio es decir voy a repetir lo mismo como instrumentos de la mente racional el lugar de las lenguas es un lugar estrictamente práctico digamos y cuanto más simples las cosas mejor es decir la simplicidad digamos es una virtud es decir no hace falta muchas veces están ahí evidentemente ha formado parte de una cultura antigua pero yo creo que no nos han hecho demasiados favores tanto sinónimos para nombrar yo me paso a veces un rato cuando empiezo a dar una serie de conceptos que tienen relación con el ADN etc. voy a nombrar todas estas palabras para deciros que todas quieren decir lo mismo es decir no para hacer para volvernos más analíticos sino todo lo contrario es decir todo esto quiere decir lo mismo es decir juntar aquello que se está refiriendo a una misma realidad porque esta tradición analítica en filosofía y en otras áreas del conocimiento nos ha traído más que nada bastantes complicaciones es decir en este sentido por lo tanto por un lado esto simplicidad y por otro lado ubicar la lengua en su sitio la lengua voy a decir una creo una idea importante las lenguas no abarcan toda nuestra realidad ni muchísimo menos nuestra realidad está mucho más allá de todas las lenguas que podamos utilizar y de todos los pensamientos racionales que podamos tener por lo tanto debemos a partir de ahí volvernos flexibles una palabra no tiene un solo significado estas reglas semánticas no es que esta palabra quiere decir esto y esta otra quiere decir lo otro no a ver volvámonos volvámonos más flexibles volvámonos más acordes con lo que es nuestro ser de verdad es decir que es un ser que no está sujeto a tanta norma y a tanta a tanta disciplina lingüística ni a tanta ni a tanto cuento sino que es un ser es un ser flexible es un ser nuestro ser es flexible la vida es espontánea la vida es interpretación la vida es imprevisible etcétera etcétera por lo tanto las lenguas en este aspecto tienen que ser utilizadas para lo que sirven y no para lo que no sirven es decir y tener en cuenta de que una lengua no lo abarca todo ni muchísimo menos la realidad es mucho más amplia y la realidad de nuestro ser también es mucho más amplia y una lengua no lo puede abarcar todo ni muchísimo menos yo recuerdo por ejemplo cuando era niña menudo disparate cuando lo pienso ahora hay una parte hay un género digamos literario vamos a llamarlo por su nombre incluso desde el punto de vista convencional hay un género literario que es el más libre es el paz libre de todos en este sentido que es la poesía que es el género literario con el que yo me siento más más digamos que sintonizo más tanto para leerla como para a modo de afición y como yo digo de estar por casa pues escribir escribir poesía porque es digamos es el género que permite un uso de la lengua más libre más digamos más amplio y más de alguna manera más flexible y yo recuerdo pues de muchos recordaréis pues que de niños todavía esto se hace actualmente según según voy me van contando la gente porque ya no estoy yo ahora ya no estoy en contacto ni doy clases a a niños ni adolescentes ni siquiera adolescentes a no ser que a no ser que alguno de ellos se acerque a al proyecto de Universalia ¿no? pero por lo que estoy escuchando por ahí todavía existe los profesores que mandan digamos el análisis de una poesía pues desmenuzándola semánticamente y lo diré con otro con otro nombre ¿no? y básicamente con ello destrozándola ¿no? es decir no tiene sentido ¿no? no tiene sentido ¿no? es decir es una visión de la lengua que refleja esta rigidez de un pensamiento muy corto de miras ¿no? muy corto de miras cuando usamos de esta manera nuestra mente racional ¿no? es decir por lo tanto se trata de ser conscientes resumiendo un poco todo lo que he dicho que nuestro pensar es una consecuencia de nuestro ser que nuestro pensamiento elaborado por nuestro pensar por el acto de pensar no nos define ni muchísimo menos ¿no? lo que somos en esencia ni siquiera lo que somos en esencia en esencia en esta dimensión tridimensional ya no digamos de nuestro ser múltiple ¿no? pero ni siquiera ahí nos puede llegar a definir ¿no? y además de la misma manera que no nos define sí que es un es un es un instrumento importante porque condiciona la manifestación de nuestra realidad ¿no? por lo tanto es muy importante a partir de ahí que aprendamos a vivir a través de áreas de nuestro ser que no quedan restringidas a nuestro pensamiento por lo tanto que aprendamos a vivir desde nuestras sensaciones que aprendamos a vivir desde nuestros sentidos externos que aprendamos a vivir desde nuestros sentidos ¿no? también internos que perdamos a vivir desde nuestra acción digamos contemplativa que aprendamos a vivir de otra forma, también también, no digo que haya que eliminar este pensamiento, pero desde otro lado de este pensamiento y ahí eso lo voy a completar también la semana próxima, no será, será dentro de aproximadamente 15 días o 3 semanas el próximo vídeo que se va a tratar de nuestro ser y nuestro sentir para completar esta tríada un poco creo que esto es lo que quería hablaros hoy no sé si me he dejado algo en el tintero de lo que había pensado comentaros hoy, pero básicamente es lo que quería deciros es decir, y sobre todo si hay un último apunte que se deduce de todo lo que he dicho y que se ha hablado de ello también por activa y por pasiva que no somos nuestros pensamientos por supuesto, es decir, nosotros no somos ni nuestros pensamientos en cierta forma ya lo he dicho ni somos tampoco ni muchísimo menos somos nuestra mente nuestra mente lógica no somos no somos esto ni siquiera somos nuestra mente superior que es un instrumento mucho más poderoso que tenemos que de hecho es el que está más cerca de nuestro ser nuestra mente superior yo no me he referido hoy como he dicho en este pensar en este nuestro pensar el que tenemos el que hemos tenido hasta tiempos como exclusivo hasta tiempos recientes no me he referido a nuestra mente superior me he referido a nuestro pensar lógico a nuestro pensar analítico nuestro pensar diríamos cognitivo que todo es todo lo que elabora este pensar nuestros pensamientos básicamente que derivan de ahí no nos identifican como seres no somos no somos esta mente que piensa que piensa todo esto por supuesto que no lo somos es decir somos alguien que está mucho más allá todo eso es un instrumento que tiene que ser muy bien utilizado y al mismo tiempo es un instrumento que tiene que ser muy bien ubicado sirve para lo que sirve es decir yo tengo que ubicar la función de un cuchillo no con un cuchillo yo no me puedo peinar porque no va a resultar pues es lo mismo con esta mente no puedo hacer según qué ni puedo comprender según qué porque esta mente sirve para para comprender ciertas cosas yo lo he dicho muchas veces y sobre todo ser conscientes también de que esta mente manifiesta claro que ocurre porque es poderosa también que cuando yo no la utilizo bien que cuando yo la utilizo para aquello lo que no sirve lo que hace es manifestar digamos algo que no digamos cosas que no tienen sentido monigotes es decir manifiesta incluso si lo hace con fuerza puede llegar a manifestar monstruos en nuestra vida por lo tanto o cosas que que tienen que pueden tener la apariencia digamos de monstruo no me refiero a un monstruo físico sino monstruos cosas digamos tortuosas cosas digamos que son de extremada densidad en nuestras vidas y derivan de nuestro pensamiento por supuesto este pensamiento puede estar muy cerca porque lo está de condicionar directamente de condicionar directamente nuestra salud porque la salud de nuestro cuerpo de carbono está muy cerca de este pensamiento y este pensamiento tiene una tiene una fuerza respecto a ello definitiva es decir y cada vez más porque cada vez más yo insisto en ello no lo digo esto no lo digo solamente en este vídeo lo he repetido en otros vídeos la causa material de la realidad va perdiendo fuerza es decir y cada vez tiene más fuerza que el pensamiento la causa energética la causa cuántica todas estas causas cada vez van cogiendo más fuerza y la causa material se va diluyendo hasta que llegará un punto que la causa material no existirá es decir porque a ello vamos y a ello vamos no porque lo hayamos decidido tampoco porque esto es un proceso de la tierra y es un proceso astrofísico y por supuesto estarán de acuerdo conmigo los los especialistas en astrología en astrología en 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 astronomía etcétera es decir los los astrólogos especialmente en lo que acabo de decir es decir esta causa material se va diluyendo no tiene la fuerza que tenía hace hace 50 años y eso es un tema estrictamente cuántico es decir no no es un tema de moralidad y de que queramos y de que no sé qué y de que lo hayamos escogido y de que por nuestra voluntad y por no 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 es un tema de ciclos de evolución de nuestro universo y de nuestro planeta nada más que eso por lo tanto estamos en la época que yo digo siempre del sí o sí o del sí o también es esto no depende de que nos guste más o menos o menos que esto no me gusta me gustaría que la causa material pesara más bien la causa material ya no pesa tanto como hace 50 años y os digo que esto va acelerado va muy acelerado es decir el pensamiento esto decreta con mucho más fuerza cada día ese es el mensaje que yo quería daros hoy entre la relación de nuestro pensar y de nuestro ser y nuestro pensar y por lo tanto evidentemente nuestro pensar cuando se discurre con acuerdo con la esencia cuando se ubica bien este pensar racional cuando sabemos resituarlo bien que ocurre cuando está de acuerdo con nuestra esencia es una bella oportunidad cuando no está de acuerdo con nuestra esencia es un bodrio y así lo digo es un monigote pero cuando está de acuerdo con nuestra esencia es una bellísima oportunidad lo mismo que ocurría con nuestro hacer y al mismo tiempo repito el pensar bien es un acto bueno del hacer el pensar mal es incorrectamente es un acto digamos no bello del hacer es un acto feo del hacer y ese es el mensaje que os quería dar hoy si quieren hacer alguna pregunta Luis o quieres hacer tú quieres comentar algo no decirle a la gente que ponga preguntas en mayúscula dos puntos y formulen la pregunta así se que va para mí no quería comentar pues simplemente que veis en pantalla que pone el nombre Mario Bios Solá y pone bit.ly barra cursos universalia la página web de María bueno la reventaron no está entonces a través de ese enlace que tenéis en la descripción del vídeo y que ahora mismo voy a poner yo en pantalla es el enlace que tenéis que utilizar para poder apuntarse a las formaciones que tiene María cuéntanos un poquito qué es lo que hay sí quería decirte Luis lo del cartel que yo no pensé tú lo podrás un poco visualizar o bueno exactamente este es el que ya he distribuido que se ha apuntado gente realmente muy bien pero quedan algunas plazas todavía no muchas ya si queréis podéis es el curso de relaciones que es el otro general que yo tenía en la web y ahora lo he retrasado porque lo habíamos empezado debido a todo esto finalmente lo retrasé y tenéis las fechas ahí en este cartel de todas formas me podéis llamar yo os lo cuento todo de viva voz lo comentamos etc empezamos el sábado este sábado el primer el primer módulo lo voy a llamar módulos ya porque parece ser que la palabra ciclo sí que a veces había gente que se confundía tenía un sentido dentro de de la de tal como he ido desarrollando universal y hasta ahora porque el ciclo tiene el significado que lo puedes lo puedes ir digamos repitiendo de alguna manera te puedes ir reenganchando pero bueno lo voy a llamar a partir de ahora módulos y el día 12 empezamos este sábado si queréis apuntaros pues tenéis los teléfonos me llamáis etc esto por un lado que es lo que quería comentaros por otro lado también comentaros daros una explicación sobre la web bien la web de momento está siendo estudiada estamos estudiando la forma de hacer como hacer una nueva yo también estoy buscando tengo algunas personas pero estoy buscando el equipo más adecuado para hacer esto porque hay que hacer toda una plantilla nueva y igual yo voy a cambiar algunas cosas es verdad que es una web que ha funcionado perfectamente durante casi casi 10 años 9 años pero bueno digamos no ha tenido jamás ningún problema pero bueno ahora ha sido no ha sido un problema técnico lo repito ha sido una una censura porque si fuera un tema técnico que hubiera fallado a nivel técnico esto hubiera sido abortado mucho antes la misma web se hubiera abortado muchísimo antes pero esta web repito ha funcionado perfectamente durante 9 años por lo tanto esto ha sido en los últimos tiempos por una razón clara de censura que viene del vídeo este y de los últimos vídeos que hicimos de la tríada esta que hicimos el año pasado respecto a cambio de paradigmas relaciones sociedades valores etcétera bien porque era eran vídeos que biodiscodificaban muchísimo de nuestros sistemas de creencias colectivos más sagrados para el sistema entonces a partir de ahí esto hizo una explosión bien y ya está aceptado y entonces completamente aceptado porque bueno había que ser también contribuye también los hermanos de la sombra me han ayudado han contribuido directamente a este cierre de ciclo en Universalia para empezar uno nuevo con más fuerza todavía por lo tanto yo desde ahí les honoro y les agradezco esta contribución en mi vida una vez más si no fuera por ellos pues muchas cosas se dejarían de hacer por lo tanto hermanos de la sombra sois queridos una vez más y agradecidos es decir yo os agradezco a vosotros vuestra tarea entonces decir que bueno yo voy a tardar quizás no mucho tiempo pero todavía no está a punto esta nueva web y de momento pues voy a funcionar con carteles y a través de la la mano bellísima que me echa Luis siempre para hacerme propaganda y para para ayudarme pues a hacer esta publicidad para todos los que os interesan los cursos tenéis unas vías muy claras que es el email también podéis matricularos a través de este enlace si lo queréis hacer rápido y directamente y si no hablar conmigo es decir me dejáis un mensaje en el móvil o en el fijo y os llamo enseguida porque estoy pendiente por lo tanto podéis hacerlo he retrasado también deciros solamente que he retrasado también el curso del tránsito que hay gente ya que se ha apuntado para las fechas 17 falta tiempo todavía 17 y 18 de diciembre fin de semana 17 y 18 de diciembre y fin de semana 14 y 15 de enero porque después ya me marcho pero he retrasado este curso y bueno deciros que esto este curso hay gente de Canarias que se ha apuntado y será en castellano y si queréis también me llamáis y voy a sacar dentro de unos días también otro cartel para anunciaroslo que llegue a más gente etc pero me podéis llamar es decir tenéis los teléfonos por lo tanto todo el mundo que le interese que me llame me dejáis un mensaje con vuestro teléfono y yo os llamo enseguida después y también porque hay alguien que lo ha preguntado el curso de relaciones lo voy a hacer también el próximo verano entre primavera y verano junio y julio 2023 se va a hacer también que era una asignatura pendiente en Andalucía concretamente en Córdoba si no hay cambio de planes o por esta zona entre Sevilla y Córdoba se hará este curso en primavera verano de 2023 porque el cartel habréis visto que si algunos habéis accedido en redes etc el cartel está en catalán yo no caí el otro día yo redacté en catalán a veces tocaico también me pasa y bueno esta vez salió en catalán porque salió así rápido y de esto pero bueno por supuesto sabéis que yo adoro castellano con todo también es un programa no os olvidéis como catalán pero voy a hacer uno en castellano para todavía es pronto pero vamos a hacer uno en castellano para que lo voy a mandar a Lola que es la coordinadora de de Andalucía de mis cursos de la zona de Sevilla ella es la coordinadora de Sevilla de mis cursos por lo tanto lo voy a mandar a Lola en castellano para que hagamos el plan para hacer bueno ya está marcado de hecho para hacer el curso de relaciones en Córdoba en la zona Córdoba-Sevilla básicamente por lo tanto lo voy a mandar a Lola bien yo creo que no me olvido de nada y ya está es lo que quería deciros hoy pues tenemos una pregunta de Jofre dice desde Chile ¿algún método de enseñanza para niños que funcione de mejor forma que el sistema convencional ¿existen alternativas? sí 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 que existen alternativas que de manera muy incipiente se han empezado digamos a practicar que es todo lo que estimule en estos niños el potencial que ya tienen que es un tipo de potencial digamos que está vinculado a las vías de la mente superior sobre todo por ejemplo a través del dibujo son niños que no son conceptuales no son lingüísticos pero son plásticos es decir son niños que funcionan mucho mejor a través del dibujo a través de la imagen a través también de la expresión corporal a través son niños que aprenden mucho más a través de estos recursos de poner en solfa estos recursos la expresión digamos gestual corporal los sonidos etcétera es decir son niños que están mucho más próximos al mundo de la sensación y que aprenden a partir de ahí la imagen para ellos es muy importante pensad que hay algunos de estos niños que tienen ciertas capacidades como ser capaces de reproducirte al detalle un cuadro una fotografía un entorno el que sea es decir de dibujarte hasta el más mínimo detalle reproducirte cualquier escenario desde una fotografía misma pero a un entorno también real etcétera son niños muy imaginativos muy creadores y muy constructivos a través de lo que sería el mundo del color de la imagen etcétera y tener muy claro que estimulando todo esto nos acercamos más a su digamos potencial natural no son niños lo que yo llamo no son niños lingüísticos no pertenecen a una generación lingüística los que pertenecíamos a una generación lingüística somos nosotros la gente ya que somos adultos avanzados o maduros es decir pero los niños a partir que nacen a partir de 2000 mucho menos los que nacen a partir de 2010 2009 2010 bueno ya a medida que vamos avanzando hacia nuestro hasta la fecha de hoy cada vez menos es decir y muchos de ellos además de no ser lingüísticos son niños psíquicos por lo tanto claro este mundo nuestro no lo entiende es decir muchos de ellos no se adaptan a la escuela porque con estos instrumentos no saben de lo que se de qué se les de qué se les está hablando qué es lo que se pretende etcétera y sencillamente cuando digo no entienden es que no entienden literalmente no es que no lo quieran entender es que no lo entienden literalmente porque no no tienen un potencial que utilice los mismos instrumentos que los que habíamos utilizado nosotros al contrario tienen un potencial muy superior porque cuidado con ello porque esto claro hemos equiparado inteligencia a mente analítica no es decir la inteligencia no se agota con la mente analítica yo siempre digo que la mente analítica es una inteligencia muy pobrecilla es decir es lo menos inteligente que tenemos justamente es decir si somos solamente inteligentes analíticamente hablando somos muy poquita cosa es decir muy poquita cosa afortunadamente no es así lo que pasa que determinadas generaciones es lo único que se nos ha permitido desarrollar hasta tiempos recientes ahora tenemos muchos más instrumentos a nuestro alcance para poder expandir para poder digamos potenciar para poder desarrollar es decir y estos niños nacen ya con mucho de este potencial porque muchos de ellos son psíquicos es decir bueno la teoría de Luis si me equivoco me corriges dice que todos los somos de psíquicos Luis dice eso él es un niño psíquico niño no niño mayor psíquico pero 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 dice que de hecho psíquicos lo somos todos lo que pasa que no nos hemos no nos hemos ocupado dice Luis de desarrollarlo de potenciarlo de de poner la intención en ello es que psíquicos son más de 70 percepciones o formas de trabajar que tiene el ser humano porque mucha gente habla de la telepatía o la precognición o o telequinesis o sea nosotros somos psíquicos en muchas cosas nacemos siendo psíquicos lo que pasa que si tus padres o el gobierno o tú no te entrenas pues esa facultad no la tiras para adelante tú vas al gimnasio haces bíceps y el bíceps se pone grande haces espalda y la espalda se pone grande vas a nadar y la espalda se pone grande pues esto es lo mismo si nadie te enseña cómo manejar esto y tú no lo practicas pues entonces es como que lo tienes ahí como el que lo tiene pero no lo tiene entonces cuando estás haciendo formaciones de crecimiento personal desarrollo personal espiritualidad terapia salud pues esto se va como vamos a decir de alguna manera va afinándose llega un momento que afina bastante pero psíquicos somos todos porque mucha gente me dice que yo no soy psíquico y bueno eso es tu creencia es una creencia si te pones a estudiar y a formarte ya verás como enseguida desarrollas cualquier tipo de estado psíquico que pueda tener el ser humano hoy en día en la Tierra Sí, sí yo os lo he contado y os lo he comentado alguna vez aquí en vídeos públicamente que a mí me ha costado admitir por la tradición cultural en la que yo me eduqué yo vengo de una familia de ingenieros y de científicos muy racionales es decir gente muy muy escéptica además con una escuela pues como la que hemos tenido la mayoría de nosotros una escuela pues muy limitada a unas creencias de un sistema pues que es el que hemos vivido en colegios en este sentido muy radicales al impartir este tipo de enseñanza y por toda esta tradición además una universidad que es la que tenemos evidentemente o la que hemos tenido y a mí me ha costado admitirlo pero al final he tenido que admitir que sí que es verdad que me bajan paquetes de información muy importantes que yo no he consultado antes con mi mente racional ¿no? y que después mi mente pues es muy testaruda y no para hasta que yo lo compruebo y es real pero que yo he venido que me han bajado estos paquetes de información antes bien eso es lo que llamamos canalización bueno pues esto me ha ocurrido y me ocurre cada vez más a menudo y me ocurre cada vez de una forma más radical y más detallada etcétera ¿no? es decir sobre son paquetes de información fundamentalmente científica o con conceptos digamos proclives a la ciencia pero es una forma de canalizar bien este potencial lo tenemos todos es decir aunque creamos que no y lo que pasa que se trata de estar atentos estar sobre todo este tipo de potencial que va vinculado y eso también puede servir para los niños ¿no? que va vinculado a estas áreas psíquicas que decía Luis o concretamente para ser más concretos yo ahora me estaba refiriendo a los sentidos internos ¿no? la intuición la intuición muy redesarrollada porque en realidad yo pienso que es el mismo sentido siempre lo he contado así cuando se desarrolla muchísimo esta intuición para empezar es un sentido interno cognitivo la intuición no solamente es premonitorio sino que con la intuición conocemos la realidad cuando esto se desarrolla esto es la intuición se convierte en canalización ¿vale? bien pues una forma de potenciar esto es acallar la mente lógica son bases comunicantes cuanto más alborotada está la mente lógica cuanto más redundante está eso lo habíamos hablado en algunos vídeos por lo tanto cuanto más lenguaje cuanto más analíticos cuanto más palabra cuanto más concepto redundante etcétera menos se desarrolla nuestro sentido interno por lo tanto acallar la mente es muy importante ahí y eso puede servir para los niños esta exigencia constante en el colegio estar atentos atentos pero atentos a la palabra esta el significado de esta palabra a estos conceptos que van repitiendo en la escuela como verborreas que además la mayoría no se corresponden en ninguna verdad con ninguna verdad todo esto que no ayuda a callar esta mente que ocurre con ello que además bloquea el potencial del sentido interno del niño por lo tanto todo lo que ayude a callar la mente la mente lógica me estoy refiriendo la mente analítica esta mente racional lo que ayude a tranquilizarla a callarla no a golpearla que ya lo hablamos lo hablamos en algún vídeo no se trata de combatirla porque entonces lo que ocurre es que le damos más fuerza sino a callarla a tranquilizarla a ubicarla en su sitio esto ayuda a que podamos desarrollar el potencial de nuestro sentido interno y cuando desarrollamos este potencial podemos llegar a canalizar evidentemente vale vamos con la siguiente pregunta y Largia dice no somos nuestros pensamientos pero nuestros pensamientos construyen nuestra realidad bien muy bien la pregunta justo la respuesta es sí afirmativamente sí es decir es lo que he intentado comunicaros hoy sí sí muy bien resumido en tu pregunta no somos nuestros pensamientos por supuesto pero nuestros pensamientos somos son perdón son los que construyen nuestra realidad correcto son el instrumento que construye el edificio de nuestra realidad no solamente nuestra realidad externa sino también nuestra realidad interna cuidado con eso es decir a partir de nuestro pensamiento digamos que es algo que ocurre dentro de nuestro dentro de nuestro interior condicionamos nuestro sentimiento incluso y condicionamos por ejemplo nuestra salud cuidado con eso y eso repito cada vez tiene más fuerza y esta fuerza actualmente ya supera supera la causa material no quiere decir que la causa material esté ya a cero no todavía cuenta pero cuenta más mi pensamiento y por aquí no vuelvo a preguntar nada cuidado con lo que como pero más con lo que pienso repito cuidado con lo que como pero cuidado más cuidado con lo que pienso por ejemplo por ejemplo el sistema el sistema dual tiene los días contados sí cada vez más el sistema dual tiene cada vez más los días contados pero ahí voy a repetir algo que es importante que todos tengamos en cuenta el trascendimiento del sistema dual es algo que debemos hacer no hay otra fórmula es el sí o sí solamente lo podemos trascender a nivel individual es decir olvidados de esta fantasía pero bueno voy a ser absolutamente fiel a lo que he dicho también lo podemos construir este final colectivamente si lo vamos pensando porque ahí sí que está bien es un pensamiento correcto que esto este desenlace también pueda tenerse colectivamente colectivamente la salida del sistema dual colectivamente podemos también visualizarlo que esto se diluye colectivamente ¿por qué no? y tanto que sí pero eso cogerá más fuerza si lo hacemos desde nuestra acción individual también es decir el trascendimiento del sistema dual es un trabajo que hay que hacerlo individualmente ahora por supuesto que sí a través de nuestro pensamiento podemos proyectar que eso se trasciende esta salida del sistema dual este fin del sistema dual se produce como un desenlace global esta continúa siendo mi ilusión mi deseo y el sentido que todavía me encuentre en este 3D supongo que por eso no me dejan no me dejan de una vez marcharme sino que sigo ahí porque continúo en esto y continúo en este proyecto también no solamente a nivel individual sino a nivel global que esto se vaya diluyendo en nuestras sociedades en nuestras relaciones en nuestros entornos pero sí que es un trabajo que debemos hacerlo día a día a nivel individual y en ello nos está ayudando muchísimo pues esta astrofísica estos cambios a nivel astrológico a nivel astrofísico que se están produciendo en estos días es decir los niños de nueva frecuencia son muchos más inteligentes que los niños índigo bueno de hecho los índigos no son distintos el índigo sería una digamos un tipo de energía de nueva frecuencia pertenecerían a un grupo este gran grupo que podemos llamar niños de nueva frecuencia es decir bien lo que pasa que intentando resituando bien reubicando bien la pregunta yo lo que te diría es que el tema está digamos que la pregunta estaría con el mayor respeto lo digo y cariño la pregunta estaría como mal planteada no es que estos niños sean más inteligentes sino que en realidad tienen ya un potencial diríamos superior a los niños que podrían ser calificados que no son de nueva frecuencia porque también tienen estos este potencial los niños diríamos de vieja frecuencia se puede llamar así pero no lo tienen desarrollado y estos niños que han nacido en los últimos digamos 15-20 años vienen con este potencial ya digamos algo más desarrollado ya lo que pasa que también se les ha inhibido muchísimo a través de las vacunas a través de una serie de prácticas médicas lo que pasa que la inteligencia este potencial diríamos lo que decía Luis antes lo tenemos todos todos los niños tendrían este potencial pero estos niños nacidos digamos de fecha en fechas más recientes pues vendrían este es el estudio que llevó a cabo Berrenda Fox en Estados Unidos que son niños que ya llevan la cuarta y la quinta capa del ADN en activo muchos de ellos de todas maneras también se ha digamos procedido a su inhibición no os olvidéis es decir en realidad todos los todos los seres humanos todo el ADN humano que tiene 12 capas ya lo hemos hablado muchas veces esto ya lo ha certificado la ciencia independiente goza de este potencial por lo tanto la inteligencia en última instancia sería la misma porque el potencial es el mismo sobre todo no miráis inteligencia no no miráis no identifiquéis inteligencia con capacidades estrictamente racionales el concepto de inteligencia tiene que ir ya mucho más allá de eso esto ha sido la definición de inteligencia en estos términos es vieja conciencia esto pertenece al pasado ya antes incluso se medía la inteligencia con con parámetros estrictamente matemáticos eso es un tipo de inteligencia para empezar hay muchos tipos tendríamos que empezar hablando de que hay muchos tipos de inteligencias distintos y que hay personas que tienen más desarrollados unos que otros incluso dentro de la misma inteligencia estrictamente racional de esta misma inteligencia que ya es un ámbito muy limitado esto hay distintos tipos de inteligencia hay una inteligencia por ejemplo hay gente muy inteligentes lingüísticamente hablando es un tipo de inteligencia no hay que tampoco hay que despreciarla son inteligentes en programas en programas en utilizar estos programas que tenemos y una facilidad enorme etcétera bueno son inteligentes en esto eso es un tipo de inteligencia del mundo racionado ¿vale? hay otros hay la inteligencia matemática hay otros tipos de inteligencia dentro de lo que es el mundo hay la inteligencia está la inteligencia digamos filosófica gente que sabe barajar muy bien los conceptos en filosofía esto es otro tipo de inteligencia pero esta inteligencia racional no lo abarca todo es decir ni muchísimo menos yo aquí complementaría que la gente por ejemplo que nace entre 35 años a 55 es más índigo porque es una gente que tiene que romper paradigmas tiene que enfrentarse tiene que destruir cosas antiguas porque ya los dinosaurios tienen que pasar yo me refiero a los que estaban antes a otro rango de vida y entonces nosotros tenemos que romper y los que van de 35 para abajo quizás son los que tienen que construir un nuevo modelo después de una destrucción entonces por eso se dice que hay diferentes como inteligencias emocionales pero desde mi punto de vista los niños de ahora son demasiado pasivos no tienen sangre tienen sangre dorchata no tienen la la dureza que pueda tener la gente más de mi edad no por el hecho de que uno tenga edad y otro esté creciendo no no porque cuando yo tenía la edad de esa gente era mucho más movido y mucho más de hacer cosas que los de ahora por decir algo entonces que también puede ser porque los padres de ahora también educan de una manera determinada y los colegios también sí pero también hay que ver que son inteligencias emocionales totalmente diferentes pero yo creo que si los que estamos más arriba no abrimos camino y no destruimos un poco el sistema los de abajo lo van a pasar muy mal porque tienen un sistema que o se lo das hecho o lo van a pasar fatal eso es lo que yo pienso sí, bueno eso también estos niños han sido digamos como yo a veces tengo la sensación lo voy a utilizar esta palabra como sea a través del sistema se ha intentado por diferentes vías inhibir inhibirles capacidades son niños que están muy castrados digamos en muchos aspectos es decir de su potencial y por eso puede dar la sensación eso que dice Luis que lo expresa con esta lo dice con estas palabras de que son niños que les falta impulso les falta les falta digamos energía les falta esta que habíamos que habíamos podido ver en niños de hace que somos cuando nosotros éramos niños ¿no? yo tengo por ejemplo me viene ahora un ejemplo de lo que ha podido condicionar que puede parecer una tontería pero no lo es tanto muchos de nosotros incluso la gente que vivíamos en ciudades yo no vivía en Barcelona pero vivía en una ciudad media pequeña no era lo que es Manresa no es lo que es ahora ¿no? no es una ciudad que se ha convertido en una pequeña capital ¿no? actualmente es una pequeña es una Barcelona pequeña que digo yo ¿no? antes no era ni mucho menos lo que es ahora ha crecido muchísimo pero sin embargo he hablado yo con gente de Barcelona en determinados barrios que me decían que también habían jugado en las calles yo había jugado siempre en la calle de niña siempre me había hecho hartones de jugar en la calle jugaba fútbol nos mezclábamos niños y niñas juntos etcétera ¿no? es decir era un tipo de vida mucho menos contaminada bueno no mucho menos cero contaminada por una inteligencia artificial como es hoy los móviles eran impensables todo eso no existía por lo tanto esto condicionaba nuestras vidas de una forma completamente distinta ¿no? hoy los niños viven en espacios digamos mucho más cerrados son reciben un tipo de educación mucho más represiva en este sentido bajo bajo lemas de protección de superprotección de todo esto y claro esto condiciona muchísimo el desarrollo o no de determinado potencial más digamos relacionado digamos con la naturaleza con con distintas cosas ¿no? esto mezclado con determinada educación en los colegios y mezclado con determinada política sanitaria ¿no? pues bueno claro es un cóctel que no es que no no lleva digamos al niño ideal que nos gustaría los niños ideales que nos gustaría ver ¿no? es 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 un cóctel muy puede llegar a ser un cóctel muy destructivo es decir yo a veces digo que en realidad no hemos tenido por el momento ni la oportunidad de arreglar un 3D correcto ¿no? una vida 3D correcta ¿no? porque en realidad digamos toda una serie de políticas del sistema no han sido puestas con otra finalidad para llevarnos al desastre a nivel 3D desde otras dimensiones hacemos otras lecturas más profundas ¿no? pero si hacemos un análisis 3D o una reflexión 3D pues nos ha llevado todas estas todas estas acciones nos han llevado al desastre ¿no? es decir al desastre y por eso no contemplamos al niño ideal ¿no? claro yo igual que tú también aquí en Barcelona y aquí comentan también en hospital hemos jugado todos en la calle jugaban la calle y detrás habían descampado y ahí jugábamos a todo lo que se pudiera jugar con una pelota y dándonos palazos como éramos habitualmente los niños de ahora son tecnológicos les ponen una consola un ordenador una tablet un móvil y de ahí no salen entonces claro estamos que estamos creando robots estamos creando ¿cómo se llama? sí cibors desde mi punto de vista transhumanismo o sea se está creando un tipo de ser transhumanista que a lo mejor a su manera también vivirá bien a lo mejor pero yo no yo no bueno no sé yo entendería que que por ejemplo los multimillonarios en Syndicom Valley no les dan ordenadores a sus hijos hasta que no tienen 11 años porque dicen que el cerebro plástico se tiene que desarrollar creativamente ¿no? entonces si esto es así pues nuestros hijos hasta los 11-12 años no tendrían que tener ningún tipo de tecnología porque los estamos destruyendo a nivel del cerebro plástico entonces claro ahí está el problema ¿no? en que nosotros no hemos sabido no nos han educado bien nuestros padres nosotros no hemos sabido educar y la gente sigue estando engañada ¿no? y por el engaño que nos han metido en esta matriz pues seguimos todavía vamos a seguir yendo de mal en peor al transhumanismo es lo que es yo respecto a la inteligencia artificial y a la tecnología en general seguiré diciendo siempre el mismo criterio seguiré teniendo y comunicando para quien lo quiera aprovechar el mismo criterio el buen uso tiene solamente para mí siempre la misma la misma debería tener la misma metodología el buen uso yo soy quien doy cita a la tecnología no al revés y lo que hemos hecho es que hemos construido un mundo estamos construyendo un mundo están yo no me encuentro ahí debo decirlo están construyendo un mundo que no es para mí en el que la tecnología te da cita a ti no al revés entonces para mí este es el criterio básico no se trata de que no exista la tecnología no 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 se trata de esto se trata de que como yo soy la que le doy cita la tecnología ocupa una parte concreta de mi vida y es una parte una parte restringida la que yo quiero darle pero tenemos tenemos una cultura en la que se está imponiendo de que la tecnología abarca la mayor parte de mi vida y entonces hay un trocito que no por ahí no vamos por ahí vamos al transhumanismo pero no del hombre angelicus al transhumanismo del hombre máquina cuando yo os expliqué las dos formas en que derivaba del transhumanismo porque de hecho el hombre angelicus es un transhumanismo también es trascender el humano sapiens pero no es el trascenderlo a través de la máquina es el trascenderlo a través de la luz entonces el gran instrumento que debe abarcar la mayor parte de nuestra vida es la naturaleza no la tecnología es decir este es el cambio hacia el hombre angelicus la tecnología es la parte restringida y la naturaleza es lo que tiene que llevar la batuta en nuestra vida y abarcar la mayor parte de nuestra vida este para mí está la clave ahí es decir es de la politeia lo que yo decía en el vídeo último de la tríada que ha costado la página web y tantas cosas y a Luis tantos problemas también que yo os decía lo titulaba de la politeia a la naturaleza el camino del hombre angelicus es de la politeia a la naturaleza no de la politeia a la tecnología no de la politeia a la naturaleza y la tecnología es un instrumento concreto que sirve a la naturaleza y sirve al ser humano y sirve al ser angélico además es un instrumento dicho sea de paso es un instrumento de puente porque en realidad internet tendría que ser sustituida por la telepatía así de claro y más adelante por la teletransportación no se necesitará ciertas cosas si el ser humano es capaz de teletransportarse evidentemente que esto para eso falta pues mucho es evidente eso no es de la noche a la mañana pero bueno es un camino es un camino por lo tanto es una por lo menos es una es tomar una dirección concreta no hay que planteárselo como objetivo no estoy diciendo esto estoy diciendo que es una dirección y la dirección es la naturaleza no es la tecnología si queremos el hombre luz ahora puede ser que queramos no es otra cosa cada uno es libre yo me permito yo me permito decir que no creo que a la tierra le interese el hombre máquina yo creo que le interesa más el hombre luz siento desde mi corazón pero bueno digamos eso cada uno interpreta lo que quiere ahora voy a comentar una cosa pero bueno voy a leer un comentario dice Mónica Reiser dice muchas gracias a ambos muy válida vuestra entrega gracias Mónica hay un tema que a mí me hace gracia que no sé si tú María lo conoces pero bueno yo sí lo conozco por el tema de que cuando hemos optado por bonos históricos a partir de de presentar en redención que le llaman en mesa de redención para el tema de tenedores ¿no? accedes a unos proyectos humanitarios pero resulta que en la mesa de redención nos explicaron que está el del banco bueno el banco central de México el banco central de España en el caso de que tú seas español hay un representante del gobierno de México que está en la mesa de redención vamos a decir técnico y luego hay un personaje de la alianza del planeta la alianza del planeta va a su misma vez de alguna manera se maneja con lo que es la federación o la confederación galáctica o sea es decir la alianza de la tierra se pueden decir que son humanos que no son humanos aunque la gente pues un intraterreno una persona que ha nacido en la tierra pero es de origen extraterrestre o está en una nave ahí arriba o sea teóricamente cuando empieza ahora la redención en las mesas de redención tenemos a gente de la alianza ¿qué quiere decir eso? que ellos están hablando y abiertamente en el Sara Gesara de que los proyectos de energía libre y de que próximamente se van a visitar el espacio o lo que ellos entiendan por el espacio lo que dan a entender o yo lo que he querido dar a entender a lo mejor de lo que nos están explicando que lo he escuchado en varios zooms es que esta gente de alguna manera lo que le llaman el primer contacto el contacto con estos seres que no somos nosotros que son iguales que nosotros pero no somos nosotros será pronto pero que esa tecnología nos va a llevar a salir fuera o sea es decir si es una tierra infinita de un domo a otro domo ya me entendéis y ese espacio pues el espacio ya no voy a entrar de aquí lo que es una cosa u otra porque no la defino no está fuera para verlo entonces el tema está en que el contacto parece ser que no es que sea ya es que ya están entre nosotros entonces lo que tú estabas comentando de que vamos a llegar a una telepatía e incluso a través del mercado a poder viajar a otras líneas de tiempo utilizando el sol o cualquier otro sistema para agujeros de gusano o Stargates o todo este tipo de cosas yo creo que lo vamos a ver en los próximos años porque en uno de esos zooms que yo estuve una de las cosas que hablaban sobre las camas médicas las camas medved las primeras que saldrían rejuvenecen al ser humano hasta 30 años poca broma hasta 30 años o sea no solamente que te cura de cualquier cosa o te regenera algo sino que tu cuerpo físico regenera hasta 30 años pero estaban hablando que la siguiente generación de camas medved haría que los seres humanos vivieran 700 años si un ser humano vive 700 años le da tiempo de graduarse en universidad lo que le dé la gana y a nivel de telepatía telekinés en mercado o lo que quieras puedes desarrollar infinitamente lo que te dé la gana o sea humanos de 700 años son humanos que ya son dioses lo que entendemos como dioses y este es el mundo que viene ahora y esto esto yo lo estoy escuchando en pequeño comité ya metidos en estos temas que yo cuando me lo estaban contando se me estaba yendo a la cabeza como diciendo esto que me están diciendo es verdad o me están mintiendo y se están pegando el pegote del siglo pero claro a mí me dicen no, no cuando vayáis a mesa de redención para el tema de todo este tema de las ayudas humanitarias vais a tener que lidiar con la gente de la alianza a mí se me hizo pues me voy a llevar a una cámara lo voy a entrevistar y le voy a sacar información hasta Navidad esto no me lo pierdo yo hablar con seres humanos no, no Luis estoy de acuerdo contigo yo ahora he querido ser prudente porque a veces cuando hablas de esto la gente se lo propone como un objetivo ya me refería yo a la teletransportación concretamente pero bueno quizás era más pronto de lo que pensamos porque en realidad sí que es cierto algo y eso lo hemos tratado en otros vídeos y yo lo he dicho por activa y por pasiva a ver la reconexión con el mercado directamente estoy hablando de reconexión hoy es posible yo lo he vivido esto es decir y tú también o sea más que seguro que lo has vivido es decir no fusión con el mercado pero reconexión sí porque hay ciertos estados de de conciencia ¿no? y de y estados incluso de tu propio cuerpo y experiencias impresionantes que sólo sólo pueden darse digamos la razón de explicarse es esta reconexión con tu cuerpo de luz estoy hablando de reconexión no de que hagas cuerpo de luz que es distinto hablo de estos dos niveles un nivel es la reconexión otro nivel es la fusión con tu cuerpo de luz pero la reconexión es posible y esto no es nada más ni nada menos que lo que se ha llamado quinta dimensión en frecuencias son primeras frecuencias primeras bandas de frecuencia de quinta dimensión y esto hoy es posible esto es lo que he dicho muchas veces solamente tiene llegar a esta frontera ¿vale? solamente tiene una condición sine qua non que se decía antes ¿no? que es la liberación total de la carga emocional eso lo he dicho muchas veces la carga emocional es incompatible con este tipo de experiencia es decir si hay algún tipo de rencor algún tipo digamos de reserva de gregor de este tipo ¿no? de tristeza profunda respecto a algo etcétera es incompatible con esta experiencia por eso es verdad que como de vez en cuando todavía generamos carga la reconexión esta reconexión se vuelve a diluir cada vez que generamos algún tipo de carga pero de hecho tenemos acceso a ella y lo que también es verdad es que el proceso es revertible cada vez con más facilidad es decir cada vez que generamos carga esto lo podemos revertir más fácilmente a no ser que se trate solamente hay una excepción que digamos no se podría revertir con facilidad cuando esta carga deriva de un trauma nuclear si se trata de un trauma nuclear que no hemos diluido en absoluto esta reconexión se complica muchísimo por lo tanto se trata de eliminar o disolver más que eliminar no es la palabra disolver cualquier trauma nuclear que tengamos porque eso sí que complica la reversión rápida de la densidad es decir cuando hay un trauma nuclear que no ha sido trabajado de ninguna forma entonces esto complica mucho la situación es decir primera que ya no ya no se puede acceder entonces a la reconexión es imposible y la reversión del proceso de densidad es mucho más complicado si alguna vez se accede a reconectar con tu mercaba es decir está claro que los mercabas están muy cerca Luis esto tienes toda la razón sí sí está clarísimo es una tecnología la tecnología del ser humano en la tierra supera 50 o 70 años la que tenemos actualmente que nos vende por decir de alguna manera que nos muestran ¿no? sí por hecho ya hace ya 100 años exactamente entonces no es de extrañar que otros hermanos estelares semillas estelares que tengan un poder psíquico o de cualquier tipo en futuros años que nos den a entender que ya podemos trabajar con ellos nos enseñen ¿no? ese punto en el cual podemos nosotros desarrollar ¿no? toda esta parte psíquica y poder usar el mercaba o lo que queramos para pasar a otros estados ¿no? entonces no a mí se me hizo gracioso ¿no? claro yo digo hay mesas de redención en todo el planeta pues sí que hay gente de la alianza por todo el planeta claro supongo que habrán humanos normales y humanos especiales ¿no? vamos a decirle humanos no humanos entonces ¿qué pasa? no sé yo si en todas las mesas de redención van a estar los que son vamos a llamarle los extraterrestres por ponerles un nombre una etiqueta pero bueno me gustaría ver si contactamos con uno de esos bueno yo me voy a dar cuenta enseguida porque cuando hemos estado en otros lugares y he visto que hay otros seres humanos que no son humanos de aquí que son de otro lado ¿no? enseguida conectados telepáticamente con ellos con lo cual si eso pasa me daré cuenta enseguida si son o no son de la alianza de la tierra pueden ser de la alianza de la tierra humanos normales o del otro lado ¿no? vamos a ver si todo esto al final acaba siendo una realidad y hay un cambio ¿qué quiere decir? que en los próximos 5 o 10 años pues habría una cuarta revolución industrial que cambiaría el paradigma de la tierra daríamos un salto evolutivo prácticamente de 50 años para adelante en 2 o 3 años a nivel tecnológico a nivel de pensamiento y claro yo creo que aquí el ser humano pasará dos cosas el que se quedará en la edad media y el que dará un salto el que se quedará en la edad media yo no sé si serán esta gente que poco a poco irán desapareciendo porque se han ido poniendo esas cosas que no se debían de poner y poco a poco irán dando el cambio a la nada o sea a desaparecer yo le llamo a los dinosaurios ya esta gente de dinosaurio o la gente que tenga un crecimiento personal un desarrollo personal pues de un salto evolutivo a otra cosa no más allá y ya no necesariamente mira estuve escuchando ayer un vídeo de una persona decía haber estado en la luna y en Marte y él hablaba del domo y él hablaba él decía que nosotros estamos dentro de un domo y lo que sería la Atlántida Marte y estos serían otros domos era como una inmensa como si fuera una tierra vamos a decir infinita o plana porque había muchos domos y si tú salías de ese mar decía que era un océano y ya salías hacia afuera pues era el mundo real y ahí en el mundo real los seres que vivían eran como una especie de gigantes con una conciencia determinada que nosotros éramos parte de su saliva que de su saliva salíamos nosotros nosotros éramos microscópicos pero cuando a medida íbamos pasando de domo a domo y teníamos cierta inteligencia llegaba un momento que era como si tuviéramos un parto estelar un nacimiento y naciéramos ya en el verdadero yo en la parte esa donde están los que de verdad son reales como que nosotros no somos los reales entonces él estaba explicando el tema de los domos y esto y estaba o sea él decía haber estado en el domo nuestro él decía haber ido a la luna y en la luna ver una especie de nave nodriza con una especie de plataforma con una antena conforme que no era una luna sino era un holograma que tanto el sol como la luna estaban a la misma distancia y que era a la mitad del domo que el domo todavía tiraba más para arriba o sea estuvo explicando unas cosas de aquellas muy alocadas que uno dice bueno esto me lo puedo creer o no me lo puedo creer o sea puede estar pero te da una perspectiva de un mundo nuevo es como decir coño si este salta con esto y dice que ha estado allí yo no sé si es verdad o mentira pero coño me están cambiando la realidad de lo que es real entonces ¿qué es lo real hoy en día? ¿no? ¿qué es lo que es real y qué es lo que no es real? ese es el problema ¿no? que ahora ya no sabemos discernir así es bueno son grados sí Luis pero yo esto sí que yo resolví bueno resolví para mí digamos ¿no? un día que digo en realidad es la frase que yo cité de la de la vieja médico sabia Kubler-Ross ¿no? que decía debéis distinguir la realidad de lo real y a mí me llamó muchísimo esta atención me llamó muchísimo la atención esta frase ¿no? porque en realidad estaba diciendo todo real lo único que son diferentes niveles de realidad ¿no? son cosas real lo es todo pero hay cosas que tienen un grado más de realidad que otras ¿no? es como distintos grados de realidad por eso decía distinguir la realidad de lo real todo es todo pertenece a un determinado nivel de realidad sí, sí evidentemente diríamos que hay unos que son más reales que otros en este sentido ¿no? sí, sí sí, bueno ya se dice que nuestra nuestra realidad en la Tierra 3D responde claramente a un holograma básico ¿no? pero muy básico muy elemental diríamos no y respecto a la tecnología comentar que esta tecnología yo pienso que si se produce este sincretismo real ideal y real y ideal las dos cosas tendremos que ir hablando de tecnología espiritual ¿no? es decir si se va produciendo esta esta síntesis ¿no? entre el hombre luz y la la tecnología inteligencia artificial entendida como instrumento ¿no? no como esencia del ser sino como instrumento ¿no? tecnología podemos hablar yo esta expresión la he oído a más de uno y me parece bien es decir tecnología espiritual ¿no? pues sí pues ya no hay más preguntas doctora si quieres dejamos el vídeo aquí nos vemos en 15 días ostras ya son las dos madre mía aquí contigo con los vídeos me pasa el tiempo volando bueno volando lo que pasa que no hay más preguntas pues suerte porque yo pensaba que no había tiempo que habría más y no podría responder porque me he alargado mucho en cada una de ellas no, no ya no no hay más preguntas hace ya rato estamos estirando porque estamos hablando vamos a finalizar aquí con la doctora la vemos en 15 días o cuando toque y nada iremos a esa tercera parte de esta trilogía que estamos haciendo y ya sabéis tenéis en pantalla el enlace ese que tenéis para poder apuntaros a los cursos y en la descripción del vídeo pues tenéis el correo tenéis la página web tenéis los números de teléfono la dirección o si queréis contactar con María y luego también tenéis la formación y talleres de cursos que tenemos en aulaspandora.com que esas formaciones están ahí y las podéis ir haciendo durante todo el año y hay unas cuantas y bueno podéis estar ahí al día pues muchas gracias María de nada Luis a ti un abrazo a todos y os espero en el próximo vídeo nuestro ser y nuestro sentir pues nos vemos yo se continuo esta tarde hasta ahora familia en el próximo vídeo